Música Hace tiempo que yo guardo sentimientos Recordando lo que tú fuiste en mi vida Música Hace tiempo que yo vivo aquí y sufriendo Música Hoy mi alma, hoy mi alma no te olvida Música Tú eres de otro, yo sí, yo sí, yo soy tuyo Música Es difícil, querer tanto a mi frijita Música Y llevar en el alma tanto orgullo Música Dime que me diste en fiesta linda Música Porque todo cambia en esta vida Música Y solo mi cariño no ha cambiado Música Música Te perdono Porque todavía te quiero Música Y aunque pase Música 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 Olvidarte No podré yo aunque quisiera Música Dime que me diste en fiesta linda Música Creo que me tienes en fiesta linda Música Música Porque todo cambia en esta vida Música Música Solo mi cariño lo ha cambiado Música 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 La vez que me pare por la cabeza